La Iglesia de Jesucristo 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 Estaba en la Iglesia de Jesucristo 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 Estén en Miradores Un saludo, patrisconde García Vázquez y hasta Panamá como no muy muy este muy mencionada en mi último video de la ciudad de Panamá entonces te decía del pirata de Culecampo le pasó eso y Beto a saber si realmente la persona agraviada fue la que dio la orden a lo mejor fue uno de esos pistoleros que se quiso quedar bien con ella no se sabe lo triste del caso es que son casos que existen así como el de mi vecino este que te digo que por decir nada más decía y ni era cierto estaba bien chavalillo que tendría unos 17 años 16 años y nada más decía yo conozco a fulano y sultano y sultano y sultano y sultano y yo conozco a sultano y sultano ándale pues por andar diciendo un día lo lo venadearon y lo agarraron lo levantaron y jamás se supo nada de él tristemente ahorita son prácticas muy frecuentes que dejan familias este pues mal 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 este sin pues es que imagínate nada más que te levanten alguien que desaparezcan un miembro de tu familia y lo triste del caso es que todos estamos expuestos ese tipo de situaciones yo no sé algunos de los que están ahorita conectados si conozcan un caso así parecido de o sea yo yo ahí en mi casa yo voy a voy a grabar para que veas que no te no te echo mentiras este por ejemplo el otro estaba haciendo memoria me acuerdo del ceciller el zapatero a ese compa lo mataron así en la esquina de de mi casa ah me acuerdo de de uno que le decían el burgo ese esa historia va a salir después se llama la historia cruz de cal para que estés al pendiente ah mira mar padilla ya ves el caso del taxista un verdadero escándalo ya ven yo todas las historias que aquí te cuento son reales son tienen fuente no no es que yo me las me las cimente obviamente y lo aclaro le tengo que poner más rollo para que sea ay cabrón más impactante pero o sea el el núcleo de la historia siempre va a ser verídico siempre siempre va a ser verídico toda la vida si Dios si va a ser la temática del del canal entonces este y no pues el el caso ah mira y ve la crucecita el burgo y camiones o sea si así están las las calles de mi barrio en su momento fue conflictivo pero este ya ahorita no ya tiene mucho mucho que no pero en algún momento si iba a ser así de de tan conflictivo que en las noches escuchabas este eh pedradas balaceras este y cosas así entonces olvídate olvídate de ahí de ahí de ahí he sacado casos casos reales Eleazar Vázquez saludos hasta Chicago amigo Eleazar Vázquez que bueno que te conectas nunca es tarde para conectarse amigo Eleazar Vázquez entonces te decía son historias este verídicas la de la de escapé de una secta es verídica es historia aunque te parezca muy jalada de pronto es verídica también este espérame qué onda güey no fíjate que ahorita estoy aquí en el programa de radio precisamente estoy hablando de los casos güey este si quieres salir al aire para preguntarte algunos de los casos para que aquí el público vea que son reales él es mi amigo Álvaro él me apoya a veces con unas fotografías que salen en los videos y me pregunta que si me puedo que si me puede marcar pues naturalmente le estoy diciendo que no pero si quieres aquí güey te pongo la línea para que hablar del caso de pues de de los que ya sabemos pues del vea y tú ya sabes de cuáles entonces te decía este el el caso de miércoles negro eh a mí se me hace sí sí ingeniera mantenimiento la realidad supera la ficción eso es verdad dice Marpa Marpa yo vivo en la colonia constitución y el relato de la secta nos sorprendió muchísimo si el ahí te va Marpa Dilla este porque como me como es que me enteré yo mi abuela mi abuela vivía en paz descanso mi abuela en la colonia constitución ay se me olvida el el nombre de la calle me hace que creo que es Juan Aguirre no sé dónde tú vivas Marpa Dilla es más un día que ande por allá por ahí todavía tengo una tía es más te lo adelanto para que vean que soy transparente ahí te va Marpa Dilla tú que eres de la colonia constitución ahí te va el relato el relato de buitres si lo escuchaste ese relato de mi familia la casa que se está peleando está en la colonia constitución imagínate Seyjin hola gusto gusto en verte me da más gusto a mí Seyjin de verdad muy agradecido el otro día el amigo Seyjin no sé cómo te llamas o sea te voy a decir aquí Seyjin me dice oye gracias por haberte conectado en el en vivo me quedé sin datos pero este para mí muchas gracias me gustaría ponerte una recarga para que no te quedes sin datos pero pues no sé dime dónde eres Seyjin para para mandarte un saludo entonces Mar Padilla de ahí yo me enteré y es un relato ya antiguo ya antiguo y es de la colonia constitución la dirección que pongo ahí no es real no es real nada más la puse para hacer como más este énfasis pero el compas si era de la colonia constitución esta historia por ahí yo me imagino que es de inicios de los noventas finales mediados de los ochenta por ahí más o menos no tengo el el dato pero este si son reales dice dice Seyjin jaja si ese día me quedé sin datos pero ahora si ando en casa no te preocupes soy de Ciudad Neza así que los relatos son más más que reales para mí uy allá en Ciudad Neza está calientito también si 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 Seyjin en Ciudad Neza este yo tengo una duda está cerca de Toluca Ciudad Neza o cerca del Estado de México o cerca de la Ciudad de México a ver si me puedes decir entonces es ese ese mar mar Padilla si 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 yo también era algo que ay te les decía pues que el el relato de de Buitres es precisamente el la casa de mi abuelita que que te lo voy a adelantar a ti creo yo y por ayuda de un amigo abogado este probablemente este año ya saque ya saquen porque pues yo yo no me incluyo y verdad esa es la onda de los hermanos ya saquen a a a tú de dónde eres ingeniero mantenimiento y dime cuál es tu nombre porque me siento sabe cómo decirte ingeniero mantenimiento por eso que estoy hablando con mi jefa de de área es del Estado de México dice ingeniero mantenimiento entonces pues la casa de is de la constitución y yo por eso me enteré de esa historia tan tan añeja y yo cuando la primera vez que la oí nombre hijo de la ching pues este espeluznante espeluznante como dice bien ingeniero mantenimiento este la realidad supera la a la ficción y dice uno precisamente yo te recomiendo y si no eres ah ingeniería perdón yo te decía ingeniera y es ingeniería mantenimiento amigo Luis ya te voy a decir amigo Luis este mucho gusto de tenerlos aquí todos conectados entonces yo dije ya 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 donde las últimas este muy probablemente la la conchuda porque es una conchuda de mi tía este ya 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 se vaya ya se vaya este que que gacho a veces somos no sabiendo sabiendo este que es algo que no nos toca y que hay un testamento y a ley de nuestros no 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 y esa historia se queda corta hay o sea hay muchas cosas que tengo que cortar y para no hacerla tan tan larga la historia de la secta yo creo que si la cuento tal cual y junto todos los pedazos se hace como de dos horas en serio entonces tengo que que omitir muchos detalles Seijin dice yo me llamo Daniel y la ciudad de esa está en el estado de México yo soy a la yo estoy a la salida de la carretera Texcoco a Texcoco yo creo que hacen un muy buen palenque muchos muchos artistas creo yo en la feria de Texcoco aquí hay un montón de historias como las que cuentas y cientos de historias de buitres también aquí fíjate que eso es muy muy normal Seijin es muy muy normal hoy en día la la gente perdón si si ustedes tienen una una historia de buitres en su casa estoy convencido que conocen a alguien al vecino a la abuelita al papá o sea hoy en día el problema parasitario por así decirlo se ha vuelto tan común ¿sabes por qué? porque la gente de la vieja escuela yo me considero vieja escuela este yo 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 en lo personal yo me abro contigo yo soy tu amigo tú que me estás escuchando yo tengo trabajando desde que tengo uso de razón yo me acuerdo que cuando la empresa Yakul este llegó aquí yo me salía con una cubetita mi hermano Gerardo y yo nos salíamos a vender en una cubetita Yakul vendíamos pan vendía pan pan dulce gelatinas este después le ayudaba a un tío a los tacos y y éramos gente los de la vieja escuela y ahorita también hay gente de nueva escuela que lo hace no digo que seamos mejores pero antes sabíamos trabajar y nos gustaba el trabajo y sabíamos el valor del trabajo muchos jóvenes de hoy en día y también adultos no es cosa de generación ya no quieren trabajar ya no quieren trabajar ya no les gusta y tal vez de ahí se viene el el este el problema parasitario Eleazar Vázquez recibes aportaciones en efectivo pues como es eso que que onda este donde nos vemos para que me des una una tajadilla Eleazar Vázquez fíjense que me da mucho gusto este para todos los que están hoy el día de hoy conectados el canal ya está a punto de monetizar y ahí te va que va a suceder con eso cuando nosotros y digo nosotros porque ya somos una comunidad lleguemos a las a las este mil suscriptores que me faltan como 150 suscriptores el canal va a tener más escaparate entonces mucha gente me ha dicho oye que bueno está tu canal este y yo de verdad de verdad se los agradezco les agradezco un montón que estén aquí estas 14 personas que se conectan este ah si si tengo super chat lo voy a activar en el próximo chat este en el próximo en vivo Eleazar Vázquez ya lo tengo no lo había podido no había querido más bien porque este vamos vamos entonces paso a paso entonces les decía que déjenme leer primero por acá Javier Mendoza saludos para Nido Delincuentes aquí escuchando su programa con las historias Javier Mendoza saludos para Nido Delincuentes aquí escuchando su programa saludos muy buenas historias hable hable de las historias sátiras chefuel ahorita como no Gerardo Mancera saludos para el programa de chefuel Herrera aquí sintonizándoles un saludo a todos los que están sintonizando entonces te decía que dice Seijin o sea mi amigo Daniel dice la neta tu canal está súper bueno desde que vi la primera historia me aventé todo tu canal y sé que es cuestión de tiempo para que se vuelva muy conocido es el único que conozco con una temática amigo Daniel me atrevo a decirte que no vas a hallar otro canal como este no lo digo desde la pretensión lo digo porque yo también soy consumidor de contenido y no he hallado un canal así la mera verdad no lo he hallado hay unos que por ejemplo está saturadísimo de canales de horror y casi todos es la misma temática no digo que sean malos pero es algo que a ver wey que es de nuevo y aquí las historias son reales son reales son muy reales entonces esperamos llegar amigo Daniel bien lejos y pues de la mano de ustedes posteriormente más adelante eso va a ser el próximo año el próximo año vamos a hacer aquí rifas voy a sacar este productos con el logo no para hacer negocio contigo sino para atraer más audiencia a mí me gusta que ustedes me sintonicen me gusta hablar con ustedes esto me apasiona la neta yo vivo de otras cosas vivo de otras cosas si en un momento esto me da lana o como el amigo Eleazar que dice que el superchat perfecto un ingreso más no me caería mal pero yo vivo de otras de otras cosas o sea mi este mi pasión es hacerte un video y créeme que ves que subo el video de madrugada y no mames es de lo mejor ver un comentario tuyo del amigo Daniel de Eleazar de toda la gente que me la amiga este María Hernández de Patricia de todos ustedes digo que a toda madre para mí es un buen es un la manera más excelente de de empezar el día dice Patricia García Vázquez tiene razón nadie quiere trabajar todos están buscando herencia del tío o la abuelita y familiar que se deje eso es cierto Patricia García Vázquez Eleazar Vázquez nadie podemos regalar nuestro trabajo y el tuyo es muy bueno amigo Eleazar este es su canal disfrútelo dice ingeniería de mantenimiento que ya ya lo conocemos más bien como Luis dice va a crecer rápido yo también tengo mucha fe y esa es la la intención de que crezca y hacer hacer más cosas quien soy yo pues soy fui una persona que en algún momento fui chef me apasiona la locución en el digo para la gente que no sabe yo en algún momento y desde niño he querido ser escritor este no se me ha dado la oportunidad pero como decía mi amigo Efraín desde Honduras que hoy no se conectó que estoy seguro que va a ver este video dice pues ya lo estás cristalizando tu sueño de pronto escribes y se ve reflejado y que bueno que bueno que di en un nicho que hasta el día de hoy es inexplorado tú vas a ver como va a haber varios canales que que van a empezar a imitar la fórmula pero no lo van a lograr no lo van a lograr porque se ocupan muchos condimentos no lo digo desde la este presunción lo digo porque no es tan fácil no es tan fácil varias de las de las historias que yo aquí te cuento no las no las vas a hallar porque están aquí mira Mar Padilla dime si o no la historia del cabezón este existió el cabezón y quiero que busque la historia del cabezón o o quién era el cabezón en en las redes y no vas a hallar en ningún otro lado sin embargo la gente que lo vimos sabemos que existió así como la la del taxista que te digo que traía una menor de edad en la cajuela existió cuál otra por ejemplo el otro día las explosiones del 22 de abril hay gente que ni se acuerda y eso fue algo que pasó terrible aquí en la ciudad de Guadalajara y yo de primera mano conocí un paramédico por eso la historia de miércoles negro que me compartió cómo era cómo era este había sido su época en esa de rescatista dice el amigo Daniel he visto muchos canales de crímenes historias de crímenes pero ninguno donde la narrativa viene del mismo delincuente además de la pasión que le metes es única muchas gracias amigo Daniel de verdad que tus palabras hacen que ahorita llegando suba otro video la mera neta yo así soy me apasiona y trato de hacerlo original porque yo soy de las personas que creen y estoy 100% seguro que cuando haces algo distinto a los demás se nota cuando no estás imitando a nadie se nota y esas son las cuando creas algo así es lo que llega lejos es lo que llega lejos yo te hablo desde la humildad insisto yo me dedico a otras cosas por eso te decía ¿quién soy yo? yo fui cocinero tuve mi propio emprendimiento soy de barrio yo soy de barrio no tengo muchas posesiones soy un padre de familia tengo 43 años este me dedico a la compra venta de agave este planta y recursos de la agave tequila también soy instructor de boxeo en algún tiempo fui boxeador entonces esto lo hago por pasión y lo hago porque me gusta complacerte en el buen sentido de la palabra dice el amigo Luis Chef deberías hacer un video de la tragedia de San Juanico ya está en proceso creo que tú me pusiste que te recordaba lo de las explosiones si si fuiste tú amigo Luis este de San Juanico y ya está en proceso me diste la idea aquí todo yo leo todos sus comentarios y les les este les doy les doy vida el pobre señor cabezón si existió muy triste su historia ya ven les digo y son historias que yo las tengo aquí en la memoria al igual que el de la secta las tengo aquí desde mi infancia las he vivido las he padecido las conozco de primera mano y por eso las traigo a ti y por eso te digo que va a ser muy difícil que alguien replique este este rollo del canal y ustedes son parte de esto ustedes el amigo Daniel el amigo Luis Mar Padilla Eliazar Vázquez amiga María Delia Juache José Torres a Tamaulipas como no lo voy a ubicar ustedes son parte de esto entonces siéntanse siéntase con la comodidad de decirme amigo porque eso es lo que soy para ustedes soy su amigo soy un compa que les viene a relatar yo aquí estoy por ustedes yo estoy aquí para para complacerles y llenarles de historias y que ustedes se entretengan ese es su canal por eso mismo hago esto en vivo trabajo es trabajo gracias Eliazar Vázquez igual si pongo ahí el super chat y en algún momento te animas con un donativo y a todos les digo no importa lo utilizaría yo esa lana para beneficio del mismo canal este comprar mercancía publicidad y hacer rifas aquí sin fines de lucro y si después tú me quieres comprar se vale no hay onda Delia Hola saludos y tiene razón usted es único en su forma de narrar historias uno lo puede imaginar tal cual muchas gracias ¿sabes de dónde viene Delia? de que yo siempre decía este güey o sea veía la nota roja o alguna noticia este güey que estaba pensando es algo que siempre desde niño he traído en la cabeza este pinche gente ¿por qué hizo eso? ¿qué estaría pensando? ¿qué pasó antes de que pasara lo que pasara? entonces yo trato de imaginármelo como te digo que siempre soy un escritor frustrado entonces pues digo a ver vamos vamos rellenándole ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubieras hecho tú? este güey ¿qué estaba pensando? por eso si tú te fijas siempre las historias hablo desde problemas desde niños porque desde ahí empieza todo desde problemáticas de cuando uno es niño dicen ay cabrón si es cierto cuando era niño ah me hacían bullying o sea todo ese tipo de rollos dice la historia dice Angie Wolf la historia de la secta está de horror y pensar que toda esa maldad está tan cerca de nosotros y uno en la luna si existen muchas personas esa historia es real ahí te va vamos a si no conoces el canal de Dross acaba de subir una historia precisamente de un compa que incluso a sacrificio de a su papá ve esa historia ve el canal de Dross y vas a ver que mi historia se queda corta con lo que vas a ver ahí en video el amigo Daniel dice digo José Torres buenas noches desde Reynosa Tamaulipas en Reynosa Tamaulipas los hombres son decididos por eso lo recordamos cantándole sus corridos de allá es el meritito José Torres es la canción de Chito Cano es el corrido de Chito Cano dice Daniel te voy a decir algo que te va a motivar más cuando vienen mis compas a casa ponemos tus historias ya recomendé tu canal con varios de ellos amigo Daniel ese es el pago que para mi me satisfacen que ustedes compartan y lo compartan porque se sienten identificados o porque mira wey ponte trucha cabrón tu que andas haciendo estas pendejadas póngase verdolaga porque mire le paso esto a este compa yo todas las historias que aquí te comparto no lo dudes son reales obviamente le tengo que aumentar porque imagínate si no le echara rollo ah pues este yo era un wey que y me cortaron en pedacitos no 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 tiene que haber un contexto para que tú digas verga wey por eso pasan esas cosas y te y te queda aquí en la cabeza muchas gracias Daniel por tu apoyo dice el amigo Luis también hay sectas más peligrosas que son legales llamadas religión hay una historia amigo Luis y a todos los que están conectados que va a salir que se llama la historia nombre cabrón se llama el apóstol y ya saben de quien se trata esa historia ustedes ya saben y es de aquí Guadalajara ya saben de que se trata y van a ver que rollo dice Mar Padilla me encanta el horario de tus lives porque me acompañan mientras preparo la cena que vas a hacer de cenar Mar Padilla a ver si ahorita te caigo ahí en la consti no fíjate tú que vas ahí este yo de niño iba mucho a unos tacos no sé si los conozcas ahí en la consti a los tacos de Flavio por ahí cerca vivía mi abuelita en los tacos de Flavio era un señor que se parecía al comendiente Flavio de hecho no sé si todavía viva el señor pero los tacos chiquitos pero muy muy buenos Mar Padilla dice Angie Wolf tiene razón con la religión si es cierto todo sale like el video eso José Torres si si no no vamos Eleazar Vázquez todas sus sugerencias son bien escuchadas dice Eleazar Vázquez deberías de dramatizar nuestras historias de la alarma vamos a este canal va va tengo muchas muchas ideas que naturalmente vamos a cristalizar con el tiempo este año ya no nos alcanza la verdad pero ya monetizando el canal y digo monetizando porque llegando a los mil suscriptores vamos a a tener más escaparate vas a ver cosas nuevas en el canal este muchas muchas ahora sí que me voy a ir como las este programas de antes muchas muchas sorpresas para ti dice Mar Padilla neta den like eso Mar Padilla con eso yo estoy más más que bien complacido dice María Hernández me encantó la del rompecabezas esa historia fue fue verídica en no sé si te acuerdas tú Mar Padilla o tú María Hernández que y del estado que ustedes sean de la república del 2010 empezó a researse hubo una cuando Felipe Calderón le entró duro a hacerle la guerra según eso verdad al al narco dice Juan Alberto Reyes saludos para el programa de Nido Delincuentes sería interesante el tema de las explosiones otro más va a salir en la semana antes de que se finalice la semana Felipe dice saludos desde Lima Perú para el programa Nido Delincuentes chévere el programa esa palabra chévere es muy muy de Venezuela y muy sudamericana ah mira Mar Padilla te digo que yo soy honesto aquí contigo Mar Padilla Don Flavio todavía vive y está a dos cuadras de mi casa tu casa un día es más se me hace que hasta conoce a mi tía Betty vale se me hace que hasta conoce a mi tía Betty por ahí vive cerquita ahí tengo dos tías mi tía Guille y mi tía Betty que viven ahí en la en la consti yo las mejores navidades las pasé ahí Mar Padilla en la en la consti habrá tercera parte de los días de la secta José Torres se me hace que va a haber tercera y se me hace que va a haber cuarta cabrón es un pinche historia no no hombre no 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 yo no lo hago en mala onda de de ponerte las historias parte uno parte dos parte tres no lo hago porque el video se pone súper pesado para subirlo si lo hago de más de media hora son videos bien pesados entonces ándale que es el video pesado y aparte yo creo eh no sé tú que de pronto ves una historia de media hora y dices ay wey media hora cabrón ustedes ustedes que ya me conocen a lo mejor si se la chutan pero alguien nuevo va a decir no entonces es por el espacio pero es esa historia si le hubiera metido todo lo que sé se va hasta la hasta el episodio cinco o seis cabrón yo creo neta neta lo tuve que que simplificar mucho eh si es una historia bien bien larga no 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 y se vienen unas no 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 una pedacera de historias que olvídate olvídate me falta todo fíjate me o sea me gustaría tener ahorita te estoy honesto eh más adelante probablemente voy a empezar a a invertir porque naturalmente yo no me esperaba este éxito vas a decir no mames chefuel pinches trescientas reproducciones no es que déjame decirte para mí es un éxito monumental que tú estés ahorita este conectado y que el amigo José que Mar Padilla que María Hernández me estén sintonizando ahorita y que me me gustan tus en vivo porque estoy haciendo la cena y los estoy viendo vamos a hacer esta semana por única ocasión otro en vivo pero este va a ser a las tres de la tarde a lo mejor no vas a tener oportunidad de conectarte y va a ser el día viernes viernes porque tengo un asunto que resolver aquí en la cabina de Guanatos FM entonces voy a venir y si tienes chance pues te conectas y de pronto me voy a inventar una historia en vivo ándale el viernes me voy a inventar una historia en vivo y si apenas te oigo y te sigo buenas historias amigos saludos de Santa Rosa California saludos me gustaría saber tu nombre porque es Cougar Case Tongue 42 no estoy seguro que no te llamas así o quien sabe a lo mejor que onda mi compa Cougar José Torres así está bien en partes igual al final hacemos un maratón ándale José Torres del Meritito Reynosa Tamaulipas donde los hombres son decididos y cantamos sus corridos si no te decía y por eso lo hago no creas que es para mantenerte en picado digo ay cabrón son videos bien pesados pesadísimos entonces este ah te decía voy a invertir en equipo yo no sabía que esto iba a suceder yo tenía otra otra temática y me grababa en mi casa y aquí y pues eran videos así cortitos entonces ya ya viendo este este progreso yo creo que el año que entra voy a voy a invertir en equipo para porque yo quiero quiero de verdad aventarte historias en cantidad y calidad o sea si por mi yo tengo aquí mira aquí tengo no más que el tiempo este los recursos que ahorita tengo este tengo aquí fácil fácil te sacaré cuatro o cinco historias al día te lo juro te lo juro así con esa confianza te lo digo claro que no soy mujer soy de Guadalajara me llamo Sonia ah pues mucho gusto Sonia yo también soy aquí de Guadalajara al igual que Mar Padilla este aquí estamos en en Guadalajara muchas de las historias son de aquí haz de cuenta que primero vamos vamos por partes yo primero quiero todas las que me sé de aquí de Guadalajara pero esto va porque tengo de todos los estados por ejemplo la de Sobrinos es del del estado de Michoacán hay unas más allá de Tamaulipas de donde es el amigo José Torres dice Mar Padilla anda haciendo unos huevitos con tocino y frijolitos refritos cáigale chef no hombre pues mira me agarras bien lejos aquí la estación está hasta la cerca de la colonia americana yo creo que de aquí a lo que llego allá pues ya este pues ya te vas a andar hasta durmiendo pero si de ahí vive mi tía Betty uy ahí tengo muchas historias en la en la consti este tengo varia parentela mi abuela en paz descanse y mis abuelos pues ahí vivieron y te digo que de ahí es la la casa este de de buitres de ahí de ahí mi tía no se quiere salir Mar Padilla no se quiere salir yo no sé qué chingados como la gente hace esas cosas de no quererse salir a mí me da un coraje y les voy a compartir algo que es como una pequeña extensión de la historia de buitres dice el amigo Daniel justo el día que me quedo sin datos venía de Guadalajara me gustó mucho la ciudad ya me quiero ir a vivir allá pues cáigale compa Daniel pues está bien Guadalajara fíjate a mí no sé cómo te la pasa allá en Ciudanesa este yo he oído muchas excelentes reseñas de cómo es la ciudad de México pero pues yo no no me llama la atención como irme a la Ciudad de México se me hace como que hay mucha gente que aquí no cantamos más la ranchera o sea pero sí 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 está chido entonces les quería decir que olvídate ándale que pues no sé no se quiere salir mi tía y ya se cuenta que mis abuelos le fincaron arriba le fincaron arriba y le fincaron de buena onda no creas que fue este que fue que haya haya puesto algo mi abuelo como que en su soledad en su no sé qué onda a veces uno ayuda a los hijos y les hace más mal que bien entonces me acuerdo que que ahí cerquita había una vecindad tú Mar Padilla debes de saber que que allí vecindades ahí en la costa y esa estaba acá por cerquita de un villar no me acuerdo de las calles para que te he hecho mentiras y ándale que mi abuelo la ve no estaba tallando mi hija vente y le construyó los cuartos arriba y a la postre este se quedó se quedó el detalle es de que iban iban mis tíos iba mi señora madre porque es hermana de mi señora madre a querer este hacer justicia cuando digo hacer justicia es este pues abrir y qué onda wey a ver cómo están las cosas y mi tía cambiaba la chapa cambiaba la chapa de la parte de abajo o sea wey para qué cambia la chapa cabrón no es tu propiedad órale y le tronaba la chapa le ponen una nueva y se iban y bajaba y cambiaba la chapa y dice órale entonces fíjate fíjate fíjense me dicen me dice este el otro día una de mis tías que todavía vive en la en la consti dice no hombre este tengo un chingo de coraje por qué dice porque uno de sus nietos de mi tía dice que que le hablan y eh wey cállate acá este hay fiesta y está perro y chévez y carne asada además está bien cerquita de tu casa y este wey ya si donde ahí a la vueltita está de tu casa a ver wey manda video y le mandaron un video y el y el morro se quedó o sea mi sobrino político no sé cómo decirte que si yo soy tío abuelo no sé qué se ayudo de él y dice no mames era la casa de la parte de abajo de mis abuelos o sea ya se bajaron a vivir abajo los hijos de ella y estaban ahí en el patio en el asador y tú dices no mames wey hay que tener tantita madre si te dejaron ya la parte de arriba y eres tan conchuda para quedarte pues está bien quédate pero que no mames wey te bajas o sea a mí eso sí me da me da un chingo de coraje la mera verdad son cosas que no deberían de pasar si ya hay un testamento si fue la última palabra de tus padres además es un chorro de cosas este desagradables dejaba mi abuela sin su pensión robó mucha lana no sé yo creo no sé qué pienses tú que me estás este viendo si pienses que hay un karma en esas cosas y yo espero verla afuera este y que le den una patada en las nalgas a mi tía será muy mi tía pero se ha portado como la mismísima basura entonces ese es el el trasfondo de la historia de buitres este una historia pues muy muy común y tiene muchas reproducciones ¿sabes por qué? porque yo creo que todos todos conocemos a alguien así todos conocemos a a gente que para 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 cita a otras a otras personas gente que no le gusta trabajar gente que pues se le da la conchudez y no digo que de pronto este te quedes a vivir en un lado y y ¿cómo te voy a decir? como a mi tía que le echaron la mano no digo que eso esté mal el pedo es cuando te portas como una basura porque mi tía se portó como una basura con mi abuela le decían ay no no le crean ya tiene Alzheimer y no es cierto mi abuelita era una persona muy muy lúcida entonces no es cierto hacía hacía cosas así este bien feas bien feas mi tía es una mala persona es una mala persona pero gracias a Dios probablemente y te voy a dar la exclusiva fíjate soy cabrón que voy y te muestro el video mira esta es la casa que estaba habitada por los buitres ya se fueron los buitres y vamos a celebrar ese día con un video en vivo desde la casa de mi abuelita que ojalá yo la verdad soy una persona que detesto las injusticias entonces pues a mi eso es algo que se me hace pero bien bien injusto la mera verdad no deberían de pasar esas cosas debería de de agilizarse otro relato que aconteció ese relato no fue aquí en Guadalajara fue en dice Saray Mariscal Estrada saludos Joel felicitaciones por tu canal si eres la Saray que yo que yo conozco esposa de mi hijado confírmame porque este no sé si eres si eres ahí confírmame dile la historia de malas decisiones conozco más de uno que está pasando por la situación de que triste es historia es de un tío de un tío malas decisiones es historia de un tío mío historia verídica es de un tío mi tío Juan Omar Cetina saludos Omar Cetina hace mucho que no te veía güey que onda veo bastantes delincuentes conectados saludos a todos dice Lezar Vázquez amigo un favorzote solo no vaya a perder el piso solo como anécdota empecé a ver a un cuate de tiktok ya agarrando seguidores perdió el piso y las historias ya las hizo circo todos somos delincuentes arriba del canal José Torres yo conozco a personas muy cercanas que cuando llegan del entierro de la mamá tenían todas sus cosas repartidas así pasó con mi tía Mar Padilla lo que tú dices así pasó apenas se acababa de morir a las media hora y ya andaban sacando los papeles cabrón andaban buscando no no una vasca una vasca una vasca fíjate lo que dice Eleazar Vázquez y lo que dice es muy cierto fíjense bien vamos a leer lo que dice Eleazar Vázquez amigo un favorzote solo no vaya a perder el piso solo como anécdota empecé a ver un cuate de tiktok y ya agarrando seguidores perdió el piso y las historias ya las hizo un circo mira yo me conozco perfectamente Eleazar Vázquez y tu comentario es bien acertado cuántas veces hemos visto que y no nomás un canal de youtube músicos por ejemplo que empiezan que les pegó una cancioncita y agarran fama o seguidores o lana y se vuelve un desgarriate eso se vuelve un desgarriate créeme amigo Eleazar Vázquez que estás hablando con una persona de barrio auténtica como tú que viene de la clase trabajadora que sabe que sabe lo que cuestan las cosas y el valor que se le tiene que dar a las cosas cuando uno cuando uno va creciendo soy una persona que he tenido pérdidas materiales y pérdidas de seres queridos y he vivido tantas cosas buenas y tantas cosas malas que te puedo decir a ciencia cierta que yo amigo Eleazar Vázquez y te mando un saludo hasta Chicago siempre siempre voy a ser la persona que está hablándote aquí al micrófono y siempre la calidad de las historias va por encima de lo que yo soy y pienso porque no son para mí no soy Joel Herrera y Nido Delincuentes no ese es el canal de ustedes amigo Eleazar dice Saray Mariscal Estrada ah si soy primo si me imaginaba me imaginaba ay saludame a mi hijado este muchas gracias por las felicitaciones entonces eso es amigo Eleazar usted no se preocupe este me gustaría que me conociera más a fondo el tiempo el tiempo poco a poco va a ir este va a ir diciéndonos por qué camino ir y tú vas a ser testigo tengo amigos de muchos años yo soy persona de pocos amigos aquí tengo un amigo mi amigo Omar Cetina que le mando un saludo muy afectuoso él también es chef yo era ayudante del amigo Omar Cetina que ahorita que está conectado y el amigo Omar Cetina perfectamente me acuerdo que en un horario de servicio porque trabajamos en un comedor industrial estando los dos yo le dije oye güey a mí me gustaría ser un día locutor y él seguido me recuerda me acuerdo güey que me decías que tú querías ser locutor mira dónde estás entonces el amigo Omar Cetina es un amigo que tengo conociéndolo poco más de 15 años pues si no me equivoco no quiero ofenderlo con eso pero él ha habido él ha observado mi crecimiento y él es testigo de que pues no yo creo que no he cambiado le sigo hablando de hecho le mando un mensajillo al al bueno Omar Cetina y este muchas buenas anécdotas que tengo con con el amigo Omar le mando le mando un saludo entonces amigo Eliazar me gusta tu objetividad en ese comentario excelente porque si pasa son cosas que si suceden esperemos y te doy mi palabra que de mi parte no va a pasar así te digo que las historias siempre van a tener el soy un escritor frustrado imagínate nada más la cantidad de de historias que tengo es más te voy a decir algo poco más de 4 o 5 años un día yo le había hecho precisamente este dice el amigo Omar Cetina 3 doritos después acá estás felicidades gracias wey gracias por estar siempre conmigo bien dicho que no se pierda la humildad y perfect y barras perfecto y barras perfecto las historias narras me imagino que es narras perfecto las historias no 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 creo que suceda este sé bien lo que soy además ya estoy viejo cuando uno está viejo ya eso de andar siendo creído este incluso a mí me caen mal las las personas pues personas que que por un pinche logro este te lo voy a comentar aquí yo siempre hago alusión a eso yo yo aparte soy compositor y muchas veces yo veía que la gente porque llegué a llevar temas con los músicos para que escucharan mis canciones y tal vez me las grabaran y yo los veía bien estirados bien mamones que sea la no me late y veía gente como se derretía por esos músicos y yo digo que pedo cabrón son simples mortales o sea difícilmente me sucede antes de terminar déjame decirte eso lo que te estaba diciendo yo le decía al amigo mar oye wey quiero escribir un libro tengo historias que dejarían pendejas a varias producciones de hollywood y mira esta y este un día en su casa tal vez él no se acuerde yo si me acuerdo y yo le sugerí que si me decía el Pablo a dibujar una portada porque el amigo marxatina dibuja muy bien y quedó nada más en eso en eso pero es algo que probablemente en algún futuro si esto va como yo creo que va lo vas a ver y son historias de verdad que si superan me considero así porque todo se me hace muy básico ya en el cine y si no superan sería algo diferente vaya eso es lo que te quiero decir Oliverio Mayo saludos ya llegué saludos hasta San Luis Potosí la tierra de los guapangos perrones Oliverio Mayo llegaste hasta el final pero ahorita en que en cuanto se termine el programa pues lo reproducen amigo yo soy ilustrador digital con gusto me invito un dibujo para ti sin costo pues amigo Daniel ahí estamos apalabrados ya se la sabe aquí sugerencias todo este es para ustedes me despido y los espero el próximo viernes al en vivo y el día de hoy por la madrugada sale una historia es lo único que te quiero decir no te lo voy a espolear pero para que estés atento José Torres no recuerdo como encontré tu canal pero el primer día me quedé enganchado saludos saludos a Tamaulipas toda la gente que se conectó el día de hoy muchas gracias y estamos pendientes nuevos videos y un en vivo el viernes vámonos ingeniero saludos a Tamaulipas